¡Gracias! Y se va hacia la calle Buscando el encuentro ¡Hacia uno mismo! ¡Hacia uno mismo! La rúa Se acuesta sobre huesos de corvo azul Y se vuelve feliz ¡Hacia uno mismo! ¡Hacia uno mismo! ¡Hacia uno mismo! Cubrando rey los cielos Uniendo los civilos Uniendo los civilos Uniendo los civilos Se acuesta sobre huesos de color azul Y se muere feliz Muy cool You've got a nice voice